Nicolás, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Leonora, gracias a ustedes por ofrecer este espacio. Muchas gracias. Buen día, Nicolás. Recién cuando te presentábamos hablábamos de Héroes Anónimos. La verdad es que a uno le cuesta creer que cuando un maestro como vos está pidiendo herramientas, dice que le falta herramientas, la herramienta que le está faltando es nada más y nada menos que un espacio físico, una escuela para poder dar clases. ¿Hace cuánto tiempo que sucede esto, Nicolás? Sí, yo empecé como maestro en el 2015, ¿no? Trabajé en una capilla en Puerto Ruiz como presidente de espectadores. Y bueno, ahora hoy me encuentro en la casa de familia, en la clase. Y digo que los héroes son mis alumnos, ¿viste? El otro día hicimos un banco de cemento con tapillas con pilas usadas, 650 pilas usadas que iban a ser destinadas al río, ¿no es cierto? Y ellos me sorprenden día a día con sus prácticas. También tenés razón que tus alumnos también son héroes, la voluntad que deben poner día a día, ¿no? Cuando uno aquí se queja por tanta pequeñez. Nicolás, por ejemplo, en el día de hoy, ¿dónde vas a dar clases? En la casa de una alumna mía. ¿Y cómo te las arreglas? ¿Cómo haces para planificar cada día? ¿Cada día, por la noche o por la tarde vos tenés que ver cuál será el lugar que al día siguiente vas a poder dar clases? ¿Cómo haces también para contarle al resto de los alumnos? Bueno, ¿nos encontramos en tal o cual lugar? Sí, la verdad que es una tarea difícil y es hermosa a la vez. Tener una escuela significa tener un lugar propio, donde se puede disfrutar del ocio, del tiempo libre, en una escuela misma, ¿no es cierto? Un espacio propio, donde se puede despertar el interés real, descubrir el conocimiento. A veces nosotros tenemos que aprender a vivir y vivir bien, ¿eh? Tenemos que diferenciar entre lo que es vivir y sobrevivir, ¿no es cierto? Todo eso hace a tener una escuela o sea un espacio físico, una institución propia. ¿Por qué? Porque hoy, hoy en día, la función mía debe ser generar conciencia colectiva en un lugar donde sea un bien de todos, no una casa de familia. Una casa de familia tiene que ser casa de familia, ¿no es cierto? Claro. ¿Me explico? Sí, claro. A un puerto nace de observar la naturaleza y el comportamiento del hombre. Nosotros tenemos que aprender a hacer los cargos de lo que estamos haciendo. Yo trabajo en la estación de servicio y justo observo a las personas. Ayer un hombre me decía, ese árbol que está enfrente me entiende a la vereda. ¿Ese hombre no está comprendiendo de que ese árbol es un bien, por ejemplo? O las palomas me hacen, la caca de las palomas me decís en mi coche. No, me parece que no estamos entendiendo lo que es observar la naturaleza. Totalmente. Por ejemplo. Nicolás, recién decías que vos trabajás también en una estación de servicio. O sea, además de maestro, ¿trabajás en una estación de servicio para poder afrontar los gastos de cada día? Exactamente. ¿Cómo hacés con los gastos de la escuela? ¿Cómo hacés con, no sé, tenés que imprimir algo, que darles alguna hoja a tus alumnos? ¿Cómo hacés con eso? ¿Cómo lo afrontás? Hoy por hoy, bueno, voy a una fotocopiadora, saco la fotocopia y... ¿Pero con plata de tu bolsillo? Sí, la verdad, la pago yo. Es insólito. Nicolás, ¿qué dicen los responsables del área educativa de Gualeguay? ¿Qué respuesta te dan? Y la verdad que es difícil comprender, no sé, la situación, lo que nos está pasando. Yo no sé cómo explicarlo. La verdad que hoy, 2017, es inentendible que estemos en esta situación. La verdad, yo no puedo explicarlo con palabras. O sea, que no te dan una respuesta pronta, no te dicen en breve vas a tener este o otro lugar, te dan algún tipo de justificación. La verdad que, como te digo, estoy atónito porque lo que entiendo es que estamos perdiendo sensibilidad, estamos perdiendo solidaridad en cuanto a respecto a nosotros, a la medición que vivimos, si nosotros no tenemos la capacidad de entender que por qué yo no tengo una escuela, o cuando todos los maestros de hoy en día que están luchando por una educación pública, si no logramos comprender esa realidad, yo creo que vamos por un muy mal camino. Sí, por supuesto, Nicolás, lo que pasa es que lamentablemente, en este caso, quien se tiene que hacer responsable en el área de educación de Guayaguay, allí en Entre Ríos, están apelando a tu buena voluntad y con tu buena voluntad, con tu plata de tu bolsillo, con tu doble trabajo para poder afrontar eso, es que vos sacás adelante a los chicos, pero ellos quedan cómodamente allí sin dar ningún tipo de respuesta. Nosotros desde aquí nos comprometemos a comunicarnos con ellos, vamos a tocar puertas, vamos a hacer todo lo posible para que esta situación cambie, Nicolás, porque realmente es muy injusta para los alumnos y para vos también, que sos un laburante. Sí, la verdad es que yo tengo el honor de conocer a una maestra que tiene 96 años, 96 años, en Oriunda, nacida en Puerto Ruiz, fue educadora, ella me acompaña a Puerto Ruiz, por ejemplo, ella ve esa capilla donde yo di clase, ella la fundó ella, a esa capilla. Hoy por hoy no tiene ni siquiera una virgen, porque hace años atrás le partió un rayo, y no, o sea, ella se merece que en vida, en vida se merece ver su capilla pintada, con su virgencita colocada en su lugar. Por lo que vos decís, perdón, Nicolás, por lo que vos decís, entonces, el pueblo completo está olvidado, no es solamente la escuela, también la capilla, es el pueblo completo, es todo Puerto Ruiz. Sí, estamos hablando de un puerto muy histórico, llegó a ser el segundo o tercer puerto más importante de la nación. Acá nació Juan Elio Ortiz, un gran poeta. Acá vino José Garibaldi, el libertador de Italia, la historia de Puerto Ruiz, el héroe de los dos mundos. Hoy por hoy están haciendo algo muy importante en Puerto Ruiz, que es esta escuela sin espacio físico, que se llama A Buen Puerto, nuestro proyecto, porque nosotros no prometemos nada a nadie, sino que invitamos a realizar actividades para un bien común, en torno al medio ambiente. Ahora, Nicolás, ¿te han ofrecido otro lugar para que puedas ir a dar clases? ¿Allí cerca de una comisaría, puede ser? Sí, hace poco hablamos con el director departamental de Juena, que la verdad que él está preocupado por la situación. Martín Miure, le remando mi saludo. El director provincial de educación, Chiquí Coronofo, que nos acompaña todo el tiempo. A la vez, mi coordinadora, la cara de Guarehuay también, han hecho lo que se ha podido realizar para conseguir un espacio. Entonces, las últimas novedades son que hablamos con el jefe de policía de parte de acá de Guarehuay, y bueno, donde citamos un acta para ver si podemos dar clases a la comisaría, que es una casa de familia antigua y que la verdad que hay que reconstruirlo entero. Solamente tiene las paredes, nada más. Es decir, que cuando nos ven en ese espacio, tenemos que levantarlo entero a esa casa. Nicolás, ¿tiene los servicios básicos la casa? ¿Tiene luz? ¿Tiene gas? ¿Tiene agua? Sí, se le puede llevar agua y se le puede llevar luz. O sea, no lo tiene. Se puede hacerle todo. No, no tiene nada. Hay que hacerle baño, hay que hacerle todo. Pero bueno, hemos hecho lo posible y bueno, seguramente se nos va a dar esa posibilidad de tener ese espacio y bueno, restaurarlo. Como así estamos restaurando nuestra propia identidad, ¿no es cierto? Ahora, Nicolás, igualmente es terrible que uno se conforme con una casa sin agua, sin luz, sin gas, que se le puede llevar porque no tiene otro lugar. Eso no es un lugar digno para una escuela, ¿no? Es indigno. Es indigno, sinceramente. Claro. El lunes festejamos, este lunes, nosotros festejamos el Día Mundial del Ambiente. Sí. Contamos con la presencia de Patricia Rosana Setson, una señora que, maravillosa, nosotros plantamos siete árboles, uno de ellos en homenaje a Olga Cantero, esa señora de 96 años. Sí, que es la que nos contabas hace un ratito. Ella nos explica cómo no tenemos un lugar propio. Claro. Es decir, hay una escuela primaria, que es muy antigua, la escuela de Butchard, que es la primaria, secundaria y la modalidad adulta. Sí. Donde nosotros no tenemos, no podemos dar caso ahí por el tema de espacio y tiempo, ¿no es cierto? ¿Alumnos de qué edades tenés vos, Nicolás? Yo tengo de todas las edades, de 14 años en adelante. En adelante, ¿hasta qué edad? O sea, ¿cuál es el alumno mayor? Sí, de 80 años. De 80 años, por ejemplo. ¿80 años? En ellos están las sabidurías. Ellos saben cómo se trabaja la tierra, ellos saben cómo se hace el pan. Hay un intercambio cultural intergeneracional, ¿no es cierto? Por eso está bueno aprender de esas personas que tienen el conocimiento. Ellos saben para dónde va el progreso. Nosotros vos estamos equivocados en la plaga progreso. Ellos tienen la sabiduría. Es clarísimo, Nicolás, el respeto enorme que tenés por tus alumnos, cómo vos también demostrás con tu humildad que aprendés de ellos. La pregunta es, estos alumnos tuyos, ¿no? Los chiquitos de 14 hasta las personas de 80 años, ¿qué te preguntan? ¿Te hacen preguntas de por qué van yendo de casa en casa a tomar clase? ¿Por qué no tienen un lugar de pertenencia, un lugar de arraigo, un lugar que genere comunidad en Puerto Ruiz? Sí, es cierto. Se me preguntan que por qué no tenemos... Nosotros queríamos un... Hay un espacio, hay un edificio, que es la vieja boletería de trenes, que data de 1864. Ese edificio fue construido con dinero de Urquiza, siendo presidente, y con dinero del Banco Minguá de Brasil. Y ese edificio está totalmente abandonado. Es que nuestra historia está abandonada. Claro. Y entonces, nosotros pedíamos eso, para ese espacio, para trabajar, para darle actividad. Y... Y sí, por supuesto que nos preguntan un poco, ¿cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a ser nuestro? Claro. Nicolás, antes de despedirte... Pero puedo tapar el chocón con el dedo. Antes de despedirte, por último, y si podés ser breve, quiero saber, ¿qué soñabas vos cuando te recibiste de maestro? ¿Vos soñaste con esto? ¿Qué pensaste? ¿Cómo iba a ser tu profesión de ahí en adelante? Yo la verdad que jamás pensé que la vida me iba a llevar a Puerto Ruiz. Es que el primer... Tenemos... Tranquilo, Nicolás. Tranquilo que tenés todo el tiempo. Aquí te estamos esperando. Sos un enorme ejemplo para nosotros. Gracias. Gracias a vos, porque realmente, por gente como vos, uno puede seguir confiando y apostando a la educación, no por maestros, por docentes como vos. Gracias. Gracias. ¿Qué harás? Gracias, feliz día a todos ustedes, porque... Gracias a ustedes, estas escuras... Estas escuras pueden seguir soñando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nicolás. Realmente nos emocionan tus palabras, nos emociona tu emoción. También desde acá nos comprometemos a ayudarte. Vamos desde aquí a golpear puertas también para que esta situación pueda cambiar. Te pedimos que no aflojes. Realmente sos un enorme ejemplo para esta sociedad y una enorme esperanza también. Uno aquí ve a veces tantas cosas tan mal, con tanto desgano, y después encontramos héroes anónimos, como lo llamamos hoy, como vos. Muchísimas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta allí. Nicolás Montenegro.